Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de muestra Esta vez del juego llamado... Killer Instinct Si... Bueno, este juego también lo jugué hace muuuuucho tiempo Como verán es super viejo también Y bueno, ya obviamente con el tiempo también ya se me olvidado como jugar Pero bueno, es lo que hay Bueno, veamos, partamos A ver, yo siempre juego con las minas en este tipo de juego, no me pregunten por qué Yo creo que es porque en cierto sentido me estimulan Si, yo creo que va por ahí la cuestión, yo creo, no sé Si tú sabes alguna de estas minas son ricas, bueno, no sé No sé, francamente No sé por qué será Cuidado ¡Ooo! ¡Está fiel aguito esto! ¡Aaah! ¡Cuidado, culiao! ¡Oh! ¡Ya me pego! ¡Una vez! Para esta Security Toma, muerenme ¡Toma! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Cureito! Toma Chucha mierda Toma, toma, toma Uy, nunca le había dado tanto Güey, le di como tarro Me hizo impurecer Salió un super saiyajin que hay dentro de mí Porque le pegué Creo que nunca le había agarrado tantas papas a ese tipo de güey Toma Güey, no sé No creo que ese tipo de cosas le pueda repetir Toma, toma, toma Toma, toma Claro que eso sí, se nota que estuve practicando un poco los movimientos Porque no puede haber hecho ese super ataque así nomás Chico Oh, le quedé un cachito, le quedé un cachito Toma Toma Ojalá tú no Creo que se pueden hacer cosas como fatalities Pero no estoy seguro Bueno, pero esa cuestión que hice la anteriormente Esa fue pura chiripa, por favor Ahora peleo con la misma mina No esperen que lo haga de nuevo No esperen Y yo, yo estoy sorprendido Yo me aprendí a hacer los movimientos Pero cuando estaba practicando Nunca aprendí tanto Oh, me cagó la curia Me cagaste perra Toma Toma Ok, me me va a tocar luego Oh, yo no sé cómo hacer esa cuestión Esa cuestión como... Toma, toma ¡Pelea de perras es esta wea! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está matando! ¡Me está matando esta perra! ¡Culea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cambié! ¡Me mató esta perra! Puta en la wea Demole de nuevo, vamos a ver como cual era Con este, ¿verdad? Seguí jugando, se iba a dar lo mismo ya Esta es una pelea de perras Que divertido, porque iba a pensar que iba a pegarle de esa manera ¡Toma! 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 ¡Está todo el rato haciéndolo bien! ¡NOOO! ¡Deja! ¡Venga! 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 Oh, me cago Oh, me cago Oh, la buena tía, buena defensa Lo único que no me gustan estos juegos es que el tercer mono ya se pone culiado Toma, toma, culiado, toma, toma, lo que toca ¿Querías ahí? Ahí tení, ahí tení Y típico que la típica mona se pone... Toma, 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 me cago, me cago de mal esta perra Y bueno, estos juegos son muy maracos porque en realidad ya en el tercero y cuarto mono ya se ponen muy desgraciados maracos, hijos de puta, etc, etc, etc Y no dejan de hacer ninguna hueada estos juegos Bueno, resulta que estaba viendo cuánto tiempo había grabado y grabé súper poquito Y podría haber seguido jugando, intenté hacer una cuestión, pero encontré que hacer muy fome y seguir No habré mostrado más de este juego, sí, es verdad Pero no sé, no tengo muchas ganas tampoco No quería seguir jugando, no me quería seguir calentando la sangre y empezar a ir a luchar y cuestiones por el estilo Aparte que mis papás están durmiendo, entonces no puedo meter mucha bulla Bueno, de lo poco y nada espero que hayan visto algo que les haya gustado Igual me falta practicar más y sacarle más movimiento a la mina, sí Más posiciones y movimientos a la mina, eso Bueno, yo creo que de repente me voy a dedicar ahí Si queda un ratito y me han ganado, bueno Ya pues Cuídense, nos vemos y que estén bien Adiós